Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, hoy les quiero contar que este y todos los miércoles les traeremos este nuevo segmento llamado Ser Mejores aquí en Esta Es Tu Casa. Y en esta oportunidad les estaremos presentando historias, entrevistas y tips que nos permitirán enriquecernos con valores, arte, cultura, nuevos idiomas y todo lo que sume a nuestra vida y nos permita ser mejores seres humanos. Así que hoy quiero empezar consultándoles, ¿qué harían ustedes si se encontraran 300 dólares en un cajero automático? ¿Cuál sería su reacción inmediata? Es lo que le pasó a Tanya Fuentes Mantilla, una guayaquileña que hace de la honestidad su forma de vida y es ejemplo para sus dos hijas y toda su comunidad. Veamos. Tanya Fuentes Mantilla, una guayaquileña que hace de la honestidad su forma de vida y es el que se encuentra en la vida y es el que se encuentra en la vida. Nosotros encontramos 300 dólares en el cajero, el cual nos quedamos impresionados porque no habíamos marcado nuestra clave. Entonces nos quedamos impresionados y nosotros dijimos que este dinero no nos corresponde, esto no es de nosotros. Mi esposo me dice, esta platita debe ser de alguien que a lo mejor vino, marcó, se fue, alguien que andaba a lo mejor apurado. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos con esto? Esto no nos corresponde, debe ser de alguien que lo necesita, de personas. Y como esto ya viene en nuestro hogar, somos gente de principios y valores, siempre sobre todo la honradez para inculcarle a nuestros hijos. Entonces lo que hicimos es ir a la gobernación, le entregamos el dinerito que encontramos. Recibí una llamada a los 15 días y me invitaron al banco porque ya habían encontrado al dueño del dinero. Nos hicieron una comidita y me hicieron, me regalaron una tarjetita de 300 dólares. El presidente del Banco del Pacífico me regaló un televisor de 32 pulgadas, un smart. Sí, claro, estaba ahí el dueño del dinero. Me agradeció, me abrazó, me dijo, señora, la felicito. Son muy pocas las personas que hacen este noble gesto de haberme entregado mi dinero. Yo estaba muy preocupado por esto. Cuando yo devolví el dinero, la gente me calificó de todo. Como la tonta, la boba, ¿qué se cree que tiene plata? La milloneta, la millonaria. Cuando no es así, si yo lo devolví fue por mis valores y mis principios que yo tengo de mi hogar. Más no porque yo tengo dinero y lo devuelvo, no porque yo tengo necesidad como cualquier persona la tiene. A mis hijas quisiera enseñarles que nosotros somos un espejo para ellas, en el cual ellas se van a reflejar. Porque la honradez es un valor importante que hay que inculcar a nuestros hijos y a la sociedad. En nuestro Ecuador sí hay todavía gente buena, honrada, con principios y con valores. Mi sueño más grande es tener una casita y pagarla mes a mes. Yo no quisiera que me regalen, sino con mi mismo esfuerzo y sacrificio, pagándome jamés, obtener una casita para mis hijas. Es el mayor deseo que tengo en toda mi vida. Quizás yo me pude haber quedado con ese dinero, esos 300 dólares, porque sí los necesito. Pero primero están los principios y los valores que ya vienen de nuestro hogar. Eso pudo más y eso se interpone ante cualquier cosa. Ser mejores Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano Estos son los ejemplos que debemos dar a nuestros hijos y a nuestra comunidad. Son los valores que construyen y que nos hacen ser mejores como personas y como sociedad. Sin duda ser coherentes con lo que se piensa y con lo que se hace. Y en las próximas semanas seguiremos rescatando estas historias y además este siguiente miércoles les traeré una entrevista en vivo sobre cómo nos beneficia aprender un nuevo idioma, cómo nos abre mundo y nos permite desarrollar nuevas habilidades. Así que también recuerden que yo los veo este viernes con el segmento Historias para Compartir. Nos vamos a un corte y volvemos con más en Esta es tu Casa. Chao, chao. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano.